Con tan solo 18 años, Ana María Guzmán es la segunda colombiana que llegará al fútbol alemán tras el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023. La opción inmensa que se da de llevar al fútbol internacional Ana María Guzmán al Valle de Alemania nos permite cruzar fronteras con este proyecto del fútbol femenino, una jugadora hecha a pulso en el Club Atlético Dos Quebradas en el fútbol femenino de Risaralda. La jugadora nacida en el municipio de Mistrató se formó en el Club Atlético Dos Quebradas, luego hizo parte del Deportivo Pereira y ha participado en tres Mundiales con la Selección Colombia. Para nosotros simplemente es orgullo apoyar e invitar a todas las niñas a seguir construyendo ese camino porque, como siempre lo hemos dicho, se vale soñar y hoy se vale soñar en grande con la llegada de Ana María al fútbol de Europa. Ana María Guzmán firmará contrato con el club alemán pero regresará al país para jugar la Copa Libertadores con el Atlético Nacional. En el año 2024 se unirá oficialmente al Bayern Múnich.